Una invitación a la solidaridad ha realizado el First Baptist Church a la comunidad. La iglesia First Baptist Church Mission Hill fue afectada en su estructura y en el techo por el paso de Huracán Julia dejando daños estimados por varios millones de pesos. Por esa razón se han organizado dos actividades para este fin de semana, esto para apoyar en la recolección de fondos. Para mañana sábado se realizará un radiotón por la emisora Radial Good News desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y una venta de comida en los predios de la emisora Harvard View, Perry Hill. Salgamos a apoyar este llamado, esto no es solo para la primera iglesia bautista, esto es una posesión del reino de Dios y un patrimonio del pueblo raizal. Hagamos algo más que hablar, salgamos a apoyar el llamado de la primera iglesia bautista. Este es el espacio donde todo comenzó, este es el espacio donde la fe de nuestro pueblo llegó, la educación de nuestro pueblo comenzó aquí y queremos elevarlo de nuevo a un lugar de influencia. Queremos rescatar esa parte de nuestra cultura, queremos rescatar esa parte de nuestra fe. La comunidad entera está invitada a participar de estas actividades que se realizarán. De igual manera se ha dispuesto una cuenta bancaria para aquellas personas que deseen aportar a la causa. Toda la información será brindada en las instalaciones del first baptisculo en los puntos de encuentro de estas actividades que se desarrollarán el día de mañana en la emisora Radial Good News desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y una venta de comida en Perry Hill en los predios de Harvard View. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!